Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el nivel 280 del juego Brain Test. Ayúdolo a evitar recibir una multa. Bien, tenemos aquí a un conductor, ¿vale? Que lo ha parado a la policía y comprobamos que le falta una de sus luces, ¿vale? Así que nos podría multar, ya que es de noche y solo tenemos una luz, ¿vale? Y esto pues pone en peligro a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Así que bueno, vamos a ponerle la luz que le falta para evitar que el policía nos multe. Vamos a agarrar la bombilla que tenemos aquí, ¿vale? Donde tenemos las pistas y todo el rollo. Esta bombilla misma la cogemos y la arrastramos justo donde debería de ir, ¿vale? Aquí. Recuerda dejar tu like si te gustó el vídeo, suscríbete al canal para apoyarlo y por supuesto compártelo con tus amigos para ayudarme a crecer. Pulsa aquí para ir a la lista de reproducción de este juego y aquí abajo para ir al siguiente vídeo. ¡Hasta luego!